Esta semana en CDRAS continuamos descubriendo las grandes novedades de producto de 2022. Hoy conocemos de la mano de Kia España al nuevo Sportage 2022. Coche presidencial en nuestra pista de pruebas. Nuestros probadores testan el flamante DS9 Opera. La misma versión utilizada por Emmanuel Macron o Alberto Núñez Eijó. En competición Rocío Carreiro charla con el nuevo tándem formado por Alberto Meira y Abelino Martínez. Agarraos bien que vienen curvas. ¡Arrancamos!